Que me ha pedido, que me preguntó un amigo, que por cierto está aquí y ha venido. Me preguntó si iba a tocar esta canción y le dije, ah pues sí, pues es la única versión que voy a hacer además. Así que ya viene, os la tengo. Vamos allá, vale. Como quien viaja a lomos de una yegua sombría por la ciudad camino, no preguntéis adónde. Busco acaso un encuentro que me ilumine el día. Y no hay más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez. Más lejano y más alto, por las paredes o crees. Se desbarraba el fumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera, cruza por mi mirada. Un tren interminable. Un tren interminable, el barrio donde habito, no es ninguna pradera. De soledad en el asfalto. De sol a paisaje. De antenas y de cables. Vivo vuel... En el río del cielo... Caray de melancolía, quiero mudarme hace años Barrio de la alegría, pero siempre que lo intento Se hace ahí no llega otra mía En la escalera me siento, así va a mí y me ve Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido Que viene de la noche y va a ninguna parte Así mis pies descienden la cuesta del olvido Fatigados de tanto andar sin encontrarte Luego, luego, de vuelta a casa Enciendo un cigarrillo, ordeno mis papeles Resuelvo un crucigrama, me enfado con las sombras Que pueblan los pasillos y me abrazo a la ausencia Que dejas en mi cama Trepo por tu recuerdo Como una enredadera Que no encuentra ventanas Donde agarrarse soy Esa absurda epidemia Que pueblan las aceras Si quieres encontrarme Si quieres encontrarme Sabes dónde Vivo En el número 7 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 Hace años Al barrio de la alegría Pero siempre que lo intento Se ha salido ya en la mía En la escalera me siento En el número 7 En el número 7 En el número 7 En el número 9 ¡Aléluye!